El ácaro es un organismo extremadamente pequeño, imposible de ver a simple vista, pero grandes son los efectos que ha provocado, al menos en la producción del arroz. Cerca de un 30% es lo que afecta el ácaro en la producción de arroz en el país, es bastante significativo y tal como se señalaba en el diagnóstico, es un problema que se ha venido enfrentando en los últimos años. Las zonas que han sido afectadas es el distrito de riego de Zapotitán, distrito de riego de Ateocoyo Norte y Ateocoyo Sur, Atiquizaya. Es un individuo que se aloja en la vaina del arroz, en condiciones muy difíciles para que puedan los plaguicidas químicos penetrar, aun cuando tengan efecto transraminar. Tienen una alta capacidad de oviposición. Debido al bajo rendimiento en la producción, el gobierno se ha visto obligado a importar el grano. Desde el momento que tenemos un déficit en la producción nacional, nos vemos obligados, por supuesto, a importar más de 70 mil toneladas métricas y por supuesto que esto depende también del precio internacional. Más de 40 mil dólares han sido invertidos para el desarrollo de este diagnóstico. La presencia de esta plaga en el arroz no es nueva. La de acuerdo a la delegación cubana se encuentra en nuestro país desde el año 2005. Respecto a las medidas para combatir la plaga, esto dijeron. Y esperamos poder contribuir a que esa necesidad que tienen los productores de acabar con esta plaga sea a partir del manejo del cultivo y no de la aplicación de productos químicos. Para el noticiero, Silvia Hernández. Silvia Hernández. Gracias.